¿Qué pasa Calamares? Hoy es un día especial y por qué os lo voy a decir Hace apenas dos meses subí mi primer vídeo y a partir de ahí las suscripciones subían, las visitas subían Muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos, a toda la gente de todos los países que me estáis viendo Argentina, Chile, Perú, muchísimos sitios me estáis viendo, es genial, no me esperaba para nada Que no sé, es que he pasado de no tener suscriptores a de repente pasar a 50 ya Es que 50 ya son muchas personas, ya me hace ilusión y sobre todo cuando entro a Twitter y veo algún mensaje O en Facebook o cualquier red social de que me dais vosotros las gracias por hacer el vídeo y porque os lo paséis bien Pero en realidad os tengo que dar yo las gracias a todos vosotros por verlo y soportar mis caras en los vídeos Y soportar todas las tonterías que digo Y nada, muchísimas gracias a todos, quería mandar un saludo al equipo calibre 5.95 Airsoft y a Munición Nacional Sois geniales todos También quería dedicarle este vídeo a la señora gallina Te dedico mi vídeo de los 50 suscriptores Muchas gracias, de verdad, es increíble, no sé cómo expresar la ilusión que tengo ahora mismo Porque claro, hace apenas 24 horas tenía 38 suscriptores 38 Y de repente he subido a 50, ha sido en plan de... ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo Las visitas también, han subido mogollón No sé, es que es increíble la verdad, sois increíble Y ya, sin más ñoñeces voy a pasar al vídeo que os prometí Y aquí va Y aquí va Y aquí va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!